Bueno, acá estamos desde el barrio con la cantidad de vecinos que están proyectando todas sus inquietudes, acá está la legisladora Penaca Tahuanco y los compañeros que vinieron de la legislatura a hablar sobre el tema del dictamen. Bueno, vamos a escuchar un poco lo que están manifestando. Un abrazo al Ministerio de Salud porque quiere sacar el Ministerio de Salud. Hoy estuvimos en el CESAC con los compañeros 47. Los únicos que están dejando afuera del CESAC eran los compañeros que vinieron en la lucha. Bueno, acá nos tenemos que empezar a organizar. Ya nosotros veníamos luchándolo. El día lunes salimos a movilizar, nos cagaron a palo. No importa porque igual vamos a volver de nuevo a salir a la lucha porque en realidad necesitamos organizarnos para poder entender este dictamen. Porque este dictamen realmente a nosotros nos endeuda y nos rajan con esto. Porque el endeudamiento que ellos vienen haciendo no lo vamos a poder pagar. No lo vamos a poder pagar. No nos vienen con topadora ni con palo. Nos vienen con el endeudamiento. La lucha sigue que sumemos más voluntades, que sumemos más ganas, más ganas de luchar por nuestra casa. Nos tenemos que convencer que podemos derrotar a este gobierno de la ciudad, a la reta. Que podemos voltear toda esta decisión que tomaron sobre nuestro barrio. De desaparecerlo de acá a uno con él. Yo digo, cálculo, siete años, cinco años. No sé si estoy exagerando. ¿Puede ser que a veces la gente no entienda que la reta también es Macri? Yo creo que sí. Ese partido político del PRO tiene esa idea metida acá en la cabeza de desaparecernos. Porque nosotros somos lo peor para ellos. Somos los negritos. Somos los negritos. Se olvidan. Se olvida de dónde viene la Argentina real. La Argentina real viene de Salta, de Jujuy. Ahí están. Esa es la raza verdadera del argentino. No lo de afuera. La verdad que como nos estafó Macri a nivel nacional a todos, como estafó a todos los argentinos, a los que lo votamos y a los que no. Pero a los que lo votaron más, lo mismo están haciendo con los delegados que ustedes votaron. Con los consejeros que ustedes van a gestar. Aprenden rápido. Eso se aprende rápido. La mala práctica se aprende rápido. Nosotros vamos a estar presentes, compañeros. Hay muchas cuestiones que atender todo el tiempo. Le estamos poniendo lo que podemos. Somos pocos. Hay que interpelar a más actores políticos de otras fuerzas políticas también. Hay que ir a buscarlos y hacerles entender lo que está pasando. De la manera que sea lo tienen que entender. El ejemplo lo están dando ustedes. Mucha fuerza. Vamos a meterle. Es verdad lo que dijeron. Se puede dar vuelta a las cosas. No es que no se puede. No tenemos que quedarnos. Hay momentos difíciles, menos difíciles. La represión es una prueba de fuego que pasaron, compañeros. El trabajo es colectivo. Pasar la voz para que más vecinos de la 31 se estén dando cuenta de lo que están pasando. Y podamos dar vuelta a esta situación. Bueno, acá estamos con un compañerito que se llama Lisandro. Que vive en la Villa 31. Yo tengo 11 años. Vivo con mi mamá y alquilo en mi casa. ¿Y vos qué opinas del tema del barrio? La vida es injusta y tiene que haber personas que alquilen y que sigan estudiando los niños. Así aprenden y trabajan de lo que quieran. Bueno, ¿vos sabés que vos vivís en un barrio que hay mucha historia? Necesita mejorarse, necesito mejorarse y todo. Para que ya esté más grande, más la pintura. Después ya no hagan pis por acá, por las calles, así hacen en los árboles o en el parque. ¿Te gusta vivir acá en el barrio este? Sí. Bueno, ¿lo vas a defender? Sí. Bueno. Somos una mezcla de razas. Todos nos respetamos y todos convivimos acá. Somos una sociedad en sí. Si los vecinos de la Villa 31 nos unimos, no vamos a permitir que la villa desaparezca. Esta villa tiene historia. La Villa 31 nos unimos, no vamos a permitir que la villa desaparezca.